La gente que ha colaborado para que esto sea realidad, por ejemplo, para la gente que ha, que las chicas vinieron a participar. La gente del Arco ha donado 4.000 pesos de compras para la ganadora. También tenemos un voucher de compras de la gente de Moda Urbana, también ha colaborado con este evento. También tenemos una sesión de fotos de Fátima Tachile, que ha dicho sí a esta coronación de la nueva soberana de Candelaria 2018. Y también tenemos un mes de Zumba con la profesora Paola Llanos, que serán para cada una de las candidatas para que vayan a hacer Zumba en este tiempo de verano. Y bueno, también ahora. Y el primer premio para la ganadora, para la reina, que vamos a conocer el día de mañana. La gente de una conocida empresa de viajes del señor Cristian Berchok ha donado nada más y nada menos que un viaje a Camboriú para la reina saliente de este evento. Así que la reina saliente de Candelaria va a viajar a Itapema, ahí a la gente, a la zona de Camboriú, allí en el estado de Santa Catarina, en Brasil. Muy bien, está todo dispuesto. Ponemos un poquito de musiquita, a ver qué tenemos por ahí. Ahí está, un poquito de música de file. Ahí está, música de file, ¿no? Conocemos un poco de música. Estamos en el verano. También tengo una secretaria que me va a secundar aquí, un fuerte aplauso para ella. Así que, acá está. No sé el nombre de la secretaria, pero bueno, a ver el nombre de la secretaria. Paola Llanos, acá está Paola Llanos, que nos va a estudiar. Muy bien, vamos a conocer a la primer candidata, postulante a Miss Candelaria 2018. Vamos a recibir con un fuerte aplauso. Vamos a hacer una práctica, vamos a hacer un ejercicio entre todos. Yo presento, la chica se presenta por acá y ustedes me tienen que regalar un fuerte aplauso, ¿ok? ¿Puede ser? Ok. Vamos a presentar entonces, con el aplauso de todos los presentes, el aplauso en la plaza Manuel Belgrano, que esta noche se ha vestido de fiesta en este aniversario número 391, aquí en la tierra colorada. Primera postulante, a Miss Candelaria, recibimos a la señorita María José Acosta. Un fuerte aplauso para María, María José Acosta. Ella es una joven oriunda del barrio Anselmo, de nuestra localidad. Tiene 15 años, nació un 25 de julio del año 2002. Su estatura, 1 metro 63. Ojo color marrón oscuro. Castaño oscuro en su cabello. Está cursando el nivel secundario. Lectura que prefiere, según me cuentan, de María José Acosta es Nere Cuestos. Y la música que le gusta escuchar es la música brasilera. Un aplauso nuevamente para la primera candidata, Miss Candelaria, la señorita María José Acosta, del barrio Anselmo. Tengo que preguntarle, obviamente, sobre este aniversario de Candelaria. María José, algún mensaje para nuestro pueblo por este nuevo aniversario número 391. Solo que, no sé, que el pueblo siga a crecer y que los jóvenes se anilenen a ayudar a que el pueblo crezca. Bueno, seguir adelante. Un fuerte aplauso para María José. Que bueno, con el aplauso de ustedes vamos a soltarnos un poco. Por eso les decía el ejercicio del momento. Ha llegado el momento, Paola Llanos, de traerme para conocer a la candidata número 2 a Miss Candelaria 2018. Con el aplauso de todos ustedes, mis queridos, vamos a recibir a la señorita Lourdes, Diana Barroso. Otro aplauso para Lourdes, Diana. Hola Lourdes, buenas noches. Candidata número 2. Constitulante a Miss Candelaria 2018. Ese es el barrio Belgrano, popular barrio Belgrano de nuestra localidad. Recuerda que sus medidas son 85, 60, 80. Estatura 1,65 metros. Color de cabello, castaño claro. Ojos color miel. Está estudiando el tercer año. Sus idiomas favoritos, el inglés y el francés. Poner acá en su currículum que admira mucho la personalidad de su mamá porque es una luchadora activa, creativa y sobre todas las cosas ha demostrado fuerza para cada paso de la vida y para toda su familia. Un fuerte aplauso para la candidata número 2 a Miss Candelaria. Ella es Lourdes, Diana Barroso, del barrio Belgrano. Bienvenida a ella. Vamos a saludar a Lourdes, Diana Barroso. ¿Cómo estás, Lourdes? Muy bien, estoy. Espero que la gente esté muy bien. ¿Algún mensaje por este cumpleaños 321 de Candelaria? Solo espero que Candelaria progrese más, que este pueblo no está perdido aún, pero espero que muchas fiestas sean hermosas y que la gente esté disfrutando esta hermosa noche. Muchas gracias. Aquí está la candidata Lourdes, Diana Barroso, del barrio Belgrano. ¡Arriba la música! ¡Vamos a continuar con la canción de Miss Candelaria 2018! Ahora es momento de continuar con más candidatas, son 15, apenas han pasado, apenas han desfilado dos. Vamos en busca de la tercera chica, de la tercera niña. Es momento de presentar y conocer a la postulante número 3, Antonella Petrosky. Hola, Antonella, bienvenida. Buenas noches. Candidata número 3, Amis Candelaria 2018. Un aplauso para ella. Toda vestida de rojo. Del barrio 2 de febrero. Postulante a Miss Candelaria 2018. Claro que sí. Hace un 30 de julio del año 1994. 24, tiene solamente 23 años. Sus medidas 90, 62, 93. Su estatura 1,70 metros. Ojos de color celeste claro. Color de cabello castaño. Está estudiando. Dice, se sirve a trabajo social. La lectura que perfiere me dice que es novelas y películas. La música de Sobrado es escuchar y bailar reggaetón. Y también música latina. Me cuentan acá que a Antonella le gusta mucho Maluma. Acá ponen Maluma. Así que si no se tienen algo de Maluma, así que de paso le vamos a bailar. Algo de Maluma, rapidito. Y de paso conocemos cómo baila Antonella Petrosky del barrio 2 de febrero, que es la candidata número 3 a Miss Candelaria 2018. Bueno, ahora vamos a... También a Antonella. Cómo la está pasando y cuál es el deseo por este nuevo aniversario y cuál es... Bueno, el pensamiento hacia el futuro de Candelaria. Bueno, buenas noches a todos. La verdad es que nos está haciendo muy bien. Bueno, mi deseo es que siga el pueblo creciendo como hasta ahora, ¿no? Y progresando para que, bueno, tanto los niños como los jóvenes sigan estudiando y puedan conseguir su trabajo, ¿no? ¿Es verdad que te gusta mucho Maluma? Sí, es verdad. Ahí dice yo, me voy a poner Maluma porque le gusta mucho a Antonella. ¿Tenemos Maluma ahí? ¿Tenemos Maluma? ¿Te animás a bailar un poco de Maluma, Antonella? Bueno, a ver. ¿Te gusta? Sí, sí. A ver, escuchamos Maluma entonces para la candidata número 3. Un aplauso grande de ustedes. Público de Candelaria. En este día casi sábado que estamos viviendo. A ver si escuchamos algo de Maluma. ¿Sale algo de Maluma ahí? Vamos a escuchar algo del que le gusta a Antonella. Mientras se prepara la candidata número 4. Ahí está, con el aplauso de ustedes. La canción de Maluma. El joven colombiano. Orión, todo de Cali, Colombia. Tan solo 23 años y toda. La popularidad que tiene este muchacho. A ver si la saben ustedes. ¿Cómo es? No hay que dormir, no hay que llorar. La vida suena y no hay que llorar. Ahí baila la noticia, no diga la diputada. Ahí baila mi amigo Nico Benítez. Virginia Solana no se queda atrás. María Fernanda también mueve las manos, eh. Donina Vinte también. Vamos todos, ahí va. Todo pasa allá. La vida suena y es un carnaval. Candidata número 4, continuación. Vamos a recibir la postulante a Miss Candelaria 2018. Tengo el honor y el privilegio de presentar a la señorita que viene del barrio 12 de febrero. Manzana 22, ella es Pamela Pedroso. Buenas noches, Pamela Pedroso, bienvenida. Si queremos ver, un aplauso grande para Pamela Pedroso. Barrio 12 de febrero, candidata a Miss Candelaria 2018. Un metro cincuenta de estatura, medidas ochenta y tres, sesenta y cinco, ochenta y nueve. Castaño oscuro su cabello. Idioma, portugués. Lectura que prefiere novelas y leer diarios. Música que le gusta, escucha música variada. Me ponen acá que la cantante Rocío Quiroz le gusta mucho. A pesar de todos los problemas que tuvo, supo salir adelante. También porque le gusta su voz y las canciones de la cantante de música tropical Rocío Quiroz. Tiempo libre, joven, pasar con amigos, compartir con familia, salir a escuchar música, etc. Vamos a escucharla. Vamos a saludar también a Pamela. ¿Cómo estás Pamela? Bienvenida. Muy bien, gracias. Buenas noches a todos. ¿Cómo la están pasando? Bien. Bueno, ¿algún mensaje por este aniversario, cumpleaños de nuestra fundación? Bueno, un mensaje que los jóvenes sigan estrellando, sigan progresando este pueblo y te sigan adelante con más viviendas. Gracias. Ahí está el mensaje de Pamela Pedroso, la postulante número 4 a Miss Candelaria. A poquito de música arriba. Ahí vamos con la música arriba. Música del verano. Verano 2018, búsqueda de nuestra belleza. Vamos con las palmas, eso. Saludamos a la Secretaría de la Juventud, que ha hecho posible que esto también se lleva adelante. Bueno, colaborando toda la gente del jurado para que las chicas hoy se puedan presentar aquí en la plaza, Manuel Belgrano, postulante número 5 en las 15 que hay. Vamos a recibir con el afectuoso y gran aplauso de ustedes a la señorita Agustina Guadalupe Peralta. Bienvenida, Guadalupe, bienvenida. Barrio Bavista. Esa es justamente esta barriada de nuestra localidad. 17 años. Nació un primero de noviembre del año 2000. Estatura a un metro 67. Ojos, color marrones, color de cabello negro. Está cursando el secundario, idioma portugués básico. Pintura que preferiré cuentos fantásticos. Música que le gusta de todo un poco, dice. Lo que venía le gustaba a ir ahora. Así que, música arriba para la candidata número 5, a mi cantelaria. Guadalupe Peralta. Buenas noches, Guadalupe. ¿Cómo te va algún mensaje que querías darnos para este aniversario? Hola, buenas noches. Y bueno, mi mensaje sería que espero que nuestro pueblo siga prosperando, tanto cultural como socialmente, hasta como vamos ahora. Y bueno, deseo que se sigan haciendo fiestas así como esta, celebrando. Y bueno, más que nada eso. ¿Vos sabés que algo que lo pusieron acá es hincha de qué club, por ejemplo? Te pregunto a vos. A River. A River, nada más. Voy a ver si tengo más suerte por acá. Voy a ver si tengo más suerte por acá. ¿Hincha de? River. ¿Vos sos de boca? River. ¿No? Cinco, de verdad que quedan dos todavía. ¿Sos de boca? Decime que sos de boca. Decime que sos de boca. Y lo obvio. ¿Eh? Oigo, de boca. ¿Eh? Boca. Boca. Sin. Boca. A ver vos. Boca, obvio. Vamos, ahí estamos todavía. Vamos que podemos. Vamos que podemos. Candidata número 6 a continuación. Nomás y caballeros con música. Arriba, dale. Bueno que lo saben ustedes Ahí va Revitón lento Para recibir a la candidata número 6 De Miss Candelaria 2018 Un saludo grande para mi amigo Víctor Rivera La gente de FM Ciudad Y la ciudad de Posada Son efectos muy grandes Vamos a recibir a la señorita Sofía Abigail Parra Buenas noches Sofía Candidata número 6 a Miss Candelaria 2018 Representante del barrio Vita Tiene 17 años Nació un 5 de octubre Sus medidas 90, 70, 100 Su estatura 1 metro 72 Wow Ahí va Ojo color maglón de Parra Sofía Color de cabezo castaño Forzando el 5 de octubre Por el 5 de octubre El colegio Roque González Lectura que preferir en abuelas de romance y misterio Autor preferido Víctor Hugo La música que le gusta escuchar es de todo un poco Persona que admira Esa cuenta que le gusta Me admira mucho a su hermano mayor Por ser tan valiente Enfrentándose a muchas situaciones difíciles Y salir adelante por sí mismo siempre Dicen que en su tiempo libre Su COVID Le gusta pasar gran parte Lidiendo o saliendo con amigos del colegio Y salir adelante por sí mismo Y salir adelante por sí mismo Y salir adelante por sí mismo Y salir adelante por sí mismo